Ya comienza un nuevo día, y alegre debes estar al colegio o al trabajo, o rumbo a la universidad. Un programa diferente siempre, siempre, siempre te acompañará. ¡Al aire! ¡Vamos por la Copa Colombia, Capi! ¡Estamos imparables! Oiga, ¿y en qué momento Alfa se nos volvió hincha? ¡Soy Leopardo! ¡Es el único gato que me da miedo! ¡No, no, no! ¡Los demás me los como! ¡Ya me comí el de laiza! Bienvenidos al Zoológico Podcast, un nuevo episodio. Aquí estamos con muchos temas. Estaremos hablando de Shakira, protagonista de Noticia Musical en Colombia. ¡A ver, qué corazón! Con la confirmación de su presentación en Colombia. Shakira estará... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ay, Capi! ¿Será que se acuerda de nosotros? ¡Y viene Sting en marzo! ¡Ah, bueno, Sting! ¿Será que se acuerda de nosotros? Grandes conciertos que estarán con nosotros. Bueno, de Shakira hablaremos. Maroco, también estaremos hablando de un libro que se llama La Primera Estrella de Leopardo. ¡No quedó divino! De fronteras editorial. ¡Muy bien! Lo tienes en tus manos, Capi, como te decía anoche. Aparece Maroco... Aparece Maroco en la port... Ah, no, 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 ese, por favor. Gracias. Es que soy fiero. Sí. Peludito. No, se los traje como una muestra, después les traeré el de ustedes cuando tenga presupuesto. Hasta ahora me están entregando los primeros, así, entonces estoy en eso. Pero quedó muy bonito, ¿cierto? La gente ya lo puede comprar, lo puede conseguir en las principales librerías del país, en las Panamericanas, en los almacenes Éxito, y también lo pueden pedir. Hay una vaina buenísima que además les recomiendo, si ustedes no la conocen, los lectores seguramente lo saben, se llama buscalibre.com. Ah, perfecto. Capi, consigue el libro que quieras del mundo. Usted encuentra cualquier libro del mundo y se lo traen a su casa. Y también para la gente que vive afuera, pueden pedir también por buscalibre.com, cualquier libro, incluyendo este. Ya estaremos hablando entonces de la primera estrella de Leopardo. ¡Qué adivino! El jefe fue invitado especial de la Asociación Colombiana de Locutores con Radio Reliquias y Futuro. Bueno, que también no solamente es una exposición, también comprende charlas. Y el jefe es un poco grosero, Capi, que le diga reliquia al jefe. Sí, sí, leyendas, leyendas. Leyendas mejor. Oh, bueno, perfecto. Leyendas de la radio. Pues se han reunido y han llamado a todos los locutores que han hecho mella en la radio y están dando conferencias. Tuve la oportunidad de retomar algunos activos sonoros de la historia de 88.9 y luego el sistema de superestaciones en Colombia. Y realmente ahí no hay... Una hora es muy poco para poder... Para todo lo que... Imagínese. Para nosotros es una hora muy poquito. En algún momento estaríamos compartiendo, obviamente, algunos de esos activos sonoros, algunos de esos audios y seguiremos hablando... O sea, podríamos decir que es un programa de colección. Es un programa de colección, sí. Y no olvidamos, obviamente, que estamos en octubre de esa Halloween. De esa saca la escoba. Y les cuento, Capi, compañeros, y a todos nuestros seguidores que se están escaseando ya las boletas para nuestro Halloween. Pero vamos a hablar de Halloween, vamos a recordar activos sonoros de el Triki Triki Halloween. Y vamos a también recomendarles disfraces para que nos acompañen. 3 de noviembre, full 80 de la 85 de la calle 118 de Paso Capis. Y por ahí tenemos el teléfono para que ustedes vayan de una vez reservando porque ya vamos camino a que se agoten... A usted que está en Española, porque eso tiene amores en todas partes. En el mundo entero. En el mundo entero. En España eso le dicen de marcha, cuando uno va de una discoteca a la otra. Sí. Entonces se van de marcha. Entonces vamos a estar de marcha ese día. Vamos a estar de marcha, de gira. Tour de bares, tour de bares. En la 85 y luego en la 118. Y estaríamos pensando que aunque nos vamos a disfrazar, Capi ya lo tiene. Bueno, el teléfono para comprar sus boletas, 317-574-1213. 317-574-1213. Y estaremos compartiendo con ustedes en esta gran fiesta de Halloween. Capi, ya nosotros le dimos con Fernando. Vamos a disfrazarnos. Él de tornamesa y yo de aguja. Ya quedamos así. El sur lógico de la mañana lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. El sur lógico de la mañana se que te va a encantar. Llegaron los indios, los animales también. En el sur lógico estamos, nosotros también, también. Sur lógico, sur lógico. Moda, chismes y deportes, sin la actualidad. Mil concursos divertidos. El sur lógico tendrá. El sur lógico ya. El sur lógico va a empezar. Llega la fiesta Halloween más retro de la historia. Con la superestación 88.9 y Full 80. Ya no tienes que esperar más para pedirle a una canción a tus DJs favoritos. Vive este domingo 3 de noviembre en las dos sedes de Full 80. La mejor experiencia con tus DJs de 88.9. Deiza, Marocco, Fernando Pava y El Capi. Mezclando en vivo los hits que te hicieron vibrar. Compra ya tus entradas en preventa en el 317-574-1213. Porque retro Halloween solo hay uno. Y es el de Full 80s y la superestación. Bueno, estamos en el zoológico. ¿Qué voz la de Valdemar o Martín? Me gusta más la tuya, Fernando. A mí también. Estoy sonando. Pero suena muy bien, suena muy bien. Qué bueno. Y reiteramos entonces la invitación. Este 3 de noviembre para que no se pierdan la fiesta de Halloween en Full 80. Acuérdese que es en medio de un festivo, ¿no? Claro. O sea, alguien va a decir, ay, ese es un domingo. Sí, pero es que el otro día es lunes festivo. Es el puente de Halloween. Exacto. Sí, sí, celebramos el Día de los Muertos, todo. Exactamente. El Día de los Muertos que cae me parece una celebración más bonita, ¿sabe? Desde que vi la película de Disney. Sí, exactamente. ¿Cómo es que se llamaba? Coco. Coco, de Isa, fantástica. De Isa, como siempre sabe de tantas cosas. Con esa memoria mía. Pero excelente. Qué linda película, ¿no? Sí, claro. La costumbre tan bonita de recordar. Dice que nadie se muere hasta el día que se olvide. Claro. Entonces es no olvidar nuestros muertos. Me parece que es una costumbre muy bonita y de ahí salen las famosas Catrinas. Ajá. Entonces, por eso se puso también muy de moda a partir de eso el disfraz de Catrina. Claro. Más adelante de esa, ¿se disfraza de Catrina? Porque obviamente Catrina fue un festival, un disfraz mejor, que se quedó en la memoria de muchos a raíz de esta celebración y la película, ¿no? Y muchos inspirados en Frida Kahlo, ¿no? Y en Cantinflas. Sí. Pero bueno, ya hablaremos entonces de disfraces, porque vamos a comenzar hablando de la protagonista de la noticia del momento en Colombia. ¡No me estás, corazón! Shakira, sí. Vea, el asunto comenzó con un video en el que Shakira admite extrañar a Latinoamérica, lo que generó expectativa. En el video que Shakira publicó en Instagram, se la puede ver junto a Luis Fernando Ochoa, a Luis Ferro Ochoa, que recordemos fue el productor del álbum Pies Descalzos, mientras graban lo que parece ser una nueva versión de antología, una de las canciones favoritas de los seguidores de La Barranquillera. Escuchemos el audio del video. Aquí está. ¿Qué estamos haciendo hoy? Ah, ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos todos esperando por ti, pero es un gran secreto. ¡Vámonos! Un, dos, tres, y... Bueno, durante el video, Luis Ferro Ochoa relata que cuando grababa grabaron ese álbum que la cantante lanzó en 1995 y la lanzó obviamente al estrellato, ella tenía 17 años mientras él, 26, y trabajaban hasta horas de la madrugada en ese gran trabajo discográfico. En ese álbum hay mucho por remasterizar. Exactamente. No, y se escucha esta nueva versión que tiene un poco más de ritmo. Más flow. Más discotequera. Sí. Tiene más flow. Que hace pensar en que de pronto el próximo año, obviamente son 30 años de lanzamiento de Pies Descalzos. De pronto puede ser un álbum homenaje de reversiones. 30 años con los Pies Descalzos, qué frío, tan berraco. Tremendo. Ya está Juanete. Sí, entonces vamos a ver qué resulta en la parte musical, porque incluso, dice Luis Ferro Ochoa, esto es un secreto. Pero después... Hay canciones, mire, acuérdese, le interrumpo un poquito, le atraveso las bestias para variar, pero es que después se me olvida. Por ejemplo, la que era reggae, ¿cómo se llamaba? La que cantaba Howard Glassford, ¿te acuerdas? Buscando un poco de amor. Esa canción, esa canción, le sacan una nueva versión, hit, de ese álbum. La otra, Sueños, esa que dice... Ese es un hit. Y la otra, la de que, o si no vestiré santos hasta... Que es la mujer, es la mujer se casan siempre. Ah, sí, sí, sí. Esa, esas tres. Maroco ya las tiene identificadas. Esa, pues es que tengo oído de DJ. Además que el oído de DJ no es cualquier cosa. Usted era lo divertido que pasamos con el gato en Cordillera, anticipándonos a las canciones por los intros. Claro que sí. Ese es el mejor ejercicio que podemos hacer nosotros. Y ese oído de DJ sirve. Y fíjese que yo a ella, en esa época, cuando fue a Bucaramanga, no me olvide, espero que ya algún día podamos hablar y a ver si se acuerda de eso. Estaba en la cabina mía de la emisora allá y se sentó al lado. O sea, no había más puesto porque la emisora era chiquita y se me sentó al lado, o sea, en la silla los dos. Y yo todo feliz con Shakira del lado. Y me dice, oye, ¿qué canción te gusta para el siguiente? Después de que había lanzado ya ¿Dónde estás, corazón? Y había empezado con Estoy aquí, ¿se acuerdan? Claro. Y yo le dije, pues ya viene San Valentín. ¿Por qué no piensan en la baladita que tiene ahí? Antología, le decía, me parece chévere. Yo no sé si me hizo caso, pero... La razón de ustedes, debido a una recomendación de nuestro... No, y además después del grito de Colombia, viva Colombia. Cuando eso no había gritado todavía. No había gritado. Ya tenemos las fechas de Latinoamérica. Comienza obviamente en su ciudad natal, en Barranquilla. Qué bueno. Estará el 21 de febrero en el Estadio Metropolitano. Luego sigue. Medellín, 23 de febrero. Sí, en el Estadio Atanasio Girardot. Y cierra el 26 de febrero, que es un día miércoles, en el Estadio El Campín de Bogotá. Tengo que pedir permiso ya. Ese día toca ir. Bueno, sí. Sin lugar a dudas, un gran show, un espectáculo, una gira que se llama Las Mujeres Ya No Lloran, como su trabajo discográfico. Y que comienza primero con una visita a diferentes ciudades norteamericanas a partir del 2 de noviembre. Ha mostrado, a través de sus redes sociales, como ya viene ensayando las canciones con su agrupación, con su banda. Y bueno, esto va a estar sensacional. Esa es la protagonista de la noticia del momento, ¿no? Sí, Capi. Le cuento las otras fechas en Latinoamérica, por si acaso van a viajar. En Río de Janeiro estará el 11 de febrero. ¿Ya cumpleaños cuándo? El 2 de febrero. El 2 de febrero. Exacto. Río de Janeiro, 11. Sao Paulo, 13 de febrero. Lima, 16 de febrero. Las tres fechas de Colombia. Colombia, luego sigue para Santiago de Chile, 2 de marzo. Sigue Buenos Aires, 7 de marzo en Buenos Aires. ¿Y solo una fecha en Buenos Aires? Sí, una sola fecha. Sí, en Buenos Aires debería haber sacado por unos tres, allá la aman. Monterrey, en México, 12 de marzo. México, Guadalajara, 16. Y México, Capital, 19. Tres fechas en México. Nunca había tenido tanta música nueva de Shakira, que la última vez que se presentó acá no tenía tantas canciones. A través de sus redes sociales también ha mostrado el repertorio, qué canciones ha venido ensayando. Y hay muchas sorpresas. Sí. Por ejemplo, dentro de las canciones, una canción que no interpretaba hace muchos años, Días de Enero. Una canción que le dedicó a Antonio de la Ruta. ¿Van a volver? Me encanta esa canción. Bueno, se dice... Está de manager, ¿no? Estaban los rumores de que se habían reunido, etcétera, pero... ¿Ya es manager todavía, no? No, 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 no. No, es el financiero, el lello del financiero, en la parte financiera. Es que de Shakira hay tantos rumores, uno de los que podemos hacer, supongo, son los rumores de Shakira. ¿Ah, sí? Y que es Lewis Hamilton. Ah, el piloto de Fórmula 1. Parece que el hombre como que aceleró a fondo. Y como que a él ya le quedó como la espirita. Pero los rumores. No sé, pero a mí sí, yo lo digo y lo digo con mucho cariño y respeto. Pues ahora que, digamos, estoy en otro tema sentimental, me parece que nos perjudica un poquito esa peleadera de Shakira con los manes. No, pero en la última canción, en la última canción, en la última canción, en la última canción dice estoy soltera y estoy disfrutando de estar soltera, de independencia y todo eso. Incluso apareció en un bote bailando. Pero no nos pongan a pelear. No, no, no. En el dulce sabor del cine. Amor entre hombres y mujeres, por Dios. Las abuelas dirían, dejen enfriar las sábanas. Dejen enfriar las sábanas. Uy, esa abuela suya, Fernando. Bueno, creo que es el momento de escuchar material de archivo. Bueno, Luis Ferochoa, quien acompaña a Shakira. Claro que sí, pero obviamente está en Estados Unidos hace mucho tiempo y están en la sesión de grabación. Hay que recordar que muchos de los músicos que acompañan a Shakira en la sesión de grabación son norteamericanos. Tienen que hablar en inglés para que le tienen. Bueno, a mí a veces se me olvida el español. Ah, bueno. Como Manolo Belón, sí que Manolo dice am. No, no, no. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bastante bien. ¿Dónde se encuentra Shakira? Ahora mismo en las Bahamas. En las Bahamas. Bueno, el próximo 7 de junio Shakira será el lanzamiento de tu nuevo álbum, Fijación Oral, que tiene dos etapas. La primera en español. ¿Por qué el título? ¿Por qué el título? Bueno, no sé, supongo porque creo que yo vivo a través de mi boca, ¿no? Todo Oral tiene una gran relación conmigo, con mi vida. Yo creo que estoy totalmente fijada a la palabra, fijada a lo que canto, a los micrófonos, al beso, a los chocolates también, por ejemplo. Entonces, no sé, creo que la boca juega un papel fundamental en mi vida y sobre todo últimamente, ¿no? En el que, bueno, tuve que por año y medio, durante año y medio dedicarme a escribir y a producir más de 60 canciones. Así que eran muchas las cosas que tuve que decir, muchas de las palabras. Fueron muchas de las palabras que tuve que expresar y, bueno, vivir a través del oral. Yo creo que eso es un poco a lo que se refiere el concepto, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó este álbum y desde que entraste al estudio de grabación hasta que lo terminaste en Miami, hablaste de, nos presentaste un hijo muy sano, nos consta, pero nos hablabas de un proceso doloroso también, ¿no? Sí, doloroso a veces porque, bueno, cuando uno quiere que las cosas salgan bien, eso siempre implica un precio que pagar, ¿no? Muchos tres noches, sesiones muy largas de casi 12 horas diariamente, terminaba casi a las 4 de la mañana, salía del estudio y, bueno, a veces hay canciones que hasta que no estén como tú las quieres, las sufres, ¿no? El arte cuando se va transformando hasta llegar a su forma final, pasa por un proceso sufrido y, bueno, también divertido a ratos porque te voy a decir que fue también muy disfrutable todo el proceso, pero también de mucha exigencia, mucha autoexigencia, es una cosa que no he podido corregir. Bueno, ¿y este álbum, qué te inspiró en este álbum? ¿Cuál fue tu inspiración? No sé, porque en año y medio tantas cosas pasan, ¿no? Uno, hay tantas celebraciones que se dan, tantas, tantas, no sé, tantas risas, tantas lágrimas, tantos, tantas ilusiones. Son emociones que, en general, quedan documentadas con cada canción y de una forma distinta. Por eso, yo creo que es un álbum muy ecléctico, quizás el álbum más ecléctico que he hecho y cada canción se diferencia de la otra enormemente en cuanto a influencias musicales, pero no solamente de esa forma, sino también la parte lírica, ¿no? Lo que narro en cada uno de estos temas es como que tiene vida propia, ¿no? Bueno, para inspirarte es... En el amor, en el desamor, en mis propias fantasías también. Bueno, recordábamos esta entrevista del año 2005. Hablaba de muchas cosas, la posibilidad en ese momento de pronto de incluso matrimonio, le decíamos, suenan campanas de boda. Dice, no, poner de acuerdo, obviamente, tanto a la familia de Antonio como la mía en Barranquilla va a ser un lío. Al final no se dio, ya sabemos lo que pasó con la vida de Shakira, pero bueno, es un material de archivo que nos recuerda ese momento en la vida de la gran artista colombiana, ¿no? Qué bueno, qué bueno, sí, ¿no? Pero está pasando por un gran momento. Fíjese, después de esa crisis sentimental, pues la ha rentabilizado mucho. Ha facturado. De hecho, mire que Goyo... Porque las mujeres ya no lloran, factura. Mire que de hecho... Esa es una facturadera impresionante. Estaba pensando en Goyo de Chucky Town, que digamos un poco siguiendo la línea de Shakira, no sé si la vieron en un live que confesó porque dejó a Tostado de Chucky Town. Lo dejó a Tostado y se fue. Sí, total, una infidelidad y la fue contando en un live. Pero ella dejó de tuitear, ¿sabes? Yo la seguía en Twitter. Y dejó muy mal parado pues a Tostado que trató, o sea, ya a ventilar esas cosas sentimentales. Sí, claro. Es que, Dice, usted dice algo muy chévere. Infidelidad con una amiga de ella, una amiga de los dos. Yo en esos trato de ser, pues siempre muy respetuoso, cada quien hace de su cuatro letras un pesebre, como toda la vida se ha dicho, pero uno debe ser un poquito más prudente con lo de uno, ¿no? Reservado, claro. O sea, ¿yo por qué tengo que contar si estoy pasando por un momento difícil con mi pareja? Respeto mucho el que hace también el tema con la enfermedad. A mí me parece que eso... Seguidores. Es más, mi manera de verla, también la religión, yo soy católico, es que soy prudente con mi religión. Claro, pero... Pero es mi manera de ver las cosas, entonces me fastidia un poquito cuando alguien hace otra cosa, es evidente, igual hay que respetar, pero esa vaina de estar usted contando en cuanta entrevista le hacen, qué cacho le pusieron, o sea, eso me parece que es además, como diría Franco Evita, de un mal perdedor. Claro, pero es que eso tiene que ver con los seguidores, Maroc, o sea, todo este tipo de ventilar temas personales siempre le trae seguidores, obviamente, y ese día fue tendencia a Goyo porque confesó porque se separaron, entonces, lo mismo con Shakira, o sea, si no ventilan esas cosas, eso inmediatamente se ve reflejado en la cantidad de seguidores, porque todo el mundo quiere saber de esos artistas. Y hay que aclarar que Goyo es una mujer, ¿no? Porque también, porque dice tostado, Goyo dejó a tostado. Ah, bueno, no choquitado para los que deciden a choquitado, o sea, ¿quién es Goyo? Goyo suena como Gregorio, ¿no? Llega la fiesta Halloween más retro de la historia, con la superestación ochenta y ocho punto nueve y full ochenta. Ya no tienes que esperar más para pedirle a una canción a tus DJs favoritos. Vive este domingo tres de noviembre, en las doce desde Full Ochenta. La mejor experiencia con tus DJs de ochenta y ocho punto nueve. Deiza, Marocco, Fernando Pava y El Capi, mezclando en vivo los hits que te hicieron vibrar. Compra ya tus entradas en preventa, en el tres diecisiete, cinco siete cuatro doce trece. Porque retro Halloween, solo hay uno. Y es el de Full Ochentas y la superestación. Sakira me sorprende o me gusta mucho que haya incursionado en otros géneros, porque está probando. ¿Sexuales? Mire, por ejemplo, Soltera es una canción de sonido afrobeat. Dejó el reggaetón, estoy feliz. Que suena muy bien. Pero este grupo mexicano, ¿cómo se llama? Bueno, que se parece a los Tigres del Norte, con el que hizo El Jefe. Ah, sí. Ya. Espantosa. Creo que incursionó y debió vender en México. Claro. Seguro, pero hijo de madre. Espantadora la canción. No, no crean. No, a mí me pareció ché, es para el público que le guste la música de banda. Sí, pues sí, de pronto a uno no le gusta. No, es que lo que pasa es que es que Shakira se volvió muy versátil. Shakira es como cuando usted va a una pizzería y usted ve el menú. Usted dice, a usted le gusta de peperón, a usted le gusta de hawaiana. Pero con piña, no. Entonces usted verá a cada quien para el gusto de los colores. Pero es raro, porque normalmente uno se acostumbró que los artistas, pues nosotros venimos del rock. El artista de rock hace rock. Sí, pero bueno. Ahora es otra cosa. Fuerza Régida se llama la agrupación con la que hizo la agrupación mexicana. Llegaron los idios, los animales también. En el zoológico estamos, nosotros también. Sí, vi el lanzamiento de un libro maravilloso. Sí, hay un libro que se llama Leopardo. La primera estrella de Leopardo, de Editorial Sin Fronteras. Y dice, con la pasión de un hincha, Andrés Marocco, periodista deportivo de Bucaramanga, narra cómo el equipo logró su primer título en 2024, después de más de siete décadas de espera. Bueno, ¿cómo nació la primera estrella de Leopardo, Marocco? Lo hemos visto emocionado hasta las lágrimas con esa celebración del Bucaramanga. Y me imagino que también sigue llorando con este libro. El día que me llegó el libro a mis manos, que fue el lunes, lloré toda la mañana mientras lo miraba. Yo llamé a Marocco y estaba llorando. Sí, no, yo sé, yo soy muy lágrima fácil, o sea, y ahora, y ahora, y ese, y al martes que fui a llevarle el libro al equipo, imagínense el privilegio que tuve de poderle llevar, no, el mismo lunes fue, fui a llevarle el libro al equipo ese mismo lunes, que estaban aquí en Bogotá también, pues fue para mí muy emocionante y verlos a ellos felices como, yo creo que ellos todavía no entienden todo lo que, la felicidad que nos dieron, ¿no? Entonces, verle el agradecimiento a ellos es fantástico. El libro nace de la iniciativa de Diego Gallardo, que es parte del grupo editorial Sin Fronteras, y el hombre me cita una semana después del título. A la librería Lerner, que además se las súper recomiendo, que es muy bonita, en la 11 con 93. Qué belleza de librería, porque tiene un café al fondo que uno no imagina que tiene. Entonces, usted puede ir a mirarse los libros y leérselos en el café, es muy buen lugar. Entonces, llego allá y el hombre, pelado joven, Diego no debe tener 35 años, y me dice, se levanta y me dice, Andrés, gracias por venir, y de una me dice, yo quiero que usted escriba el libro del Bucaramanga. Que yo, pues ahí obviamente me descompuse, yo no podía creer eso, entonces yo... Pero lo hizo en tiempo récord, Marocco. Fue en tiempo récord, o sea, eso fue última semana de julio, de junio, perdón, y lo terminé en los primeros días de agosto. O sea, fue muy rápido, y eso son, digamos, lo que me preocupa un poco. Ya encontré dos errores que no me dejaron dormir anoche, de impresión. Lamentablemente ya la primera edición se fue así, pero para la segunda van a estar corregidos. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? El nacimiento del Leopardo, el final que nadie pudo explicar. Los episodios, son 12 episodios, 12 capítulos. 12 capítulos, bueno, sigo... ¿No puede ser un audiolibro? Sí, vamos a hacer audiolibro. Ah, bueno, entrevista a Roberto Yaniot Jr., ¿no? De Chacarita a Bucaramanga. No, la historia del papá de Roberto Pablo es espectacular, además, porque fue una persona, Capi, que se dedicó no solo a jugar en el equipo, sino a ayudarle al equipo como técnico. Y muchos jugadores llegaron a Bucaramanga por Roberto Pablo. Es que Roberto Pablo, el papá de Ángela Patricia y de Roberto Jr., que es una de las personas más importantes, de los argentinos más importantes, que llegó a Bucaramanga y le ayudó al Bucaramanga. Eso, todo lo contamos, hay gente que no lo sabe. También me imagino, habla de Américo Montanini. Pero por Dios, la abordadora, nuestro principal ídolo. Exactamente, el cambio de nombre que tuvo el estadio. Todo eso está ahí. Vea, hay momentos de alegría, pero también momentos tristes. Se ve un capítulo titulado La tragedia del hincha Leopardo, año 1981. Sí, Capi, además que te toca de alguna manera, porque ese partido fue con el Junior. Ah, caramba. En 1981, en octubre del 81. Curiosamente, mi mamá no me deja ir ese día al estadio, ese sexto sentido. ¿Qué año fue? En 1981. Yo ya estaba yendo regularmente con mi papá adoptivo del fútbol, que es Eduardo Villamizar, que ahí, evidentemente, no solo le dedico, sino cuento la historia con él. Como a mis papás no les gustaba tanto el fútbol, mi papá era tenista, le cogí un día y le dijo al negro Villamizar, a la negro, ayúdeme, porque es que Andrés quiere ir al estadio y yo no. A mí eso me parece muy harto. Y entonces el negro religiosamente me recogía en su Renault 6 todos los domingos y me llevaba. Y ese día, que fue entre semanas, mi mamá me dijo que no, seguramente porque era tarde o no sé. En todo caso no fui, pero ese día fue tremendo porque después de que el partido se complica por un fuera de lugar que no existió y un penalti que no era y todas esas cosas, el árbitro Eduardo Peña, que después trabajó como analista arbitral en RCN, no sé si te acuerdas de él, pues hombre, suscitó de alguna manera o ayudó para que el tema se complicara y la gente se enloqueció y se metió a la cancha y entró el ejército. Uy. O sea, como el ejército, los batallones del ejército de la quinta brigada y la segunda división son al lado del ejército, les quedó a los de la policía muy fácil llamar y decir, vengan y nos ayudan. Vengan y nos ayudan y el ejército entra y a sangre y fuego, hermano. O sea, ahí oficialmente se habla de cuatro muertos, pero mucha gente habla de muchos más. Apostados en la gramilla disparándole a las tribunas. Ese capítulo está ahí, ya Mario Collán nos contó uno de los capítulos. Exactamente. Pero está ahí con pelos y señales. El equipo que confirmó el amor, 1984. Ese equipo no me olvidaba. Nos volvimos a acercar, 1990, nuestro primer segundo lugar, 1999. En el 97, ¿te acuerdas que jugamos a la Libertadores? Sí, el momento más oscuro, 2008. Cuando nos fuimos a la B. Exactamente. Volvimos, volvimos. 2016 que estuvimos en la semifinal y perdimos con Tolima. Ah, cronológicamente todo eso. Y los dos últimos episodios o capítulos son la campaña libertadora, que es toda la campaña del año. Yo, pues, de alguna manera haciendo un parafraseo con Rafael Dudamel como el venezolano que vino a libertarnos. Acá, vea, qué bien. Y el último episodio o capítulo se llama... El nuevo rey de la selva. Lindo, ¿no? Sí, bonito. Le ganamos al león. Sí, claro. Buena, buena, buena. No, el libro es lindo. Ahora, espero que a la gente le guste y lo disfrute. Y como dije ahí, ojalá se emocionen como yo me emociono. Para toda la gente de, bueno, de Colombia. Para el hincha del fútbol de Deisa. Yo creo que para un hincha del fútbol es chévere. Porque es nuestra primera estrella. ¿Hay algún teléfono? Aprovechemos. ¿El mío? Pues para... No, la editorial Sin Fronteras. Ahí, Capi, creo que están los datos. Igual, ya le dije, buscalibre.com. Y a ver, en las principales librerías del país ya lo van a poder encontrar. No sé si todos lo van a poner, dependiendo de las ventas, lo pondrán en un punto muy destacado. Y si no, pues seguramente estará en la parte deportiva. En las Panamericanas, en todas las Panamericanas. En Bucaramanga va a tener un despliegue especial, evidentemente. Y también en los almacenes Éxito. Ah. Ustedes... En el supermercado, en la canasta. Sí, es que esa editorial Sin Fronteras se ha convertido en la más importante en las góndolas de los principales supermercados. Entonces usted, cuando está haciendo la colita para entrar, a pagar, ahí está, seguramente va a estar el libro. Entonces, no hay excusa para no comprarlo. Llévelo, llévelo. Está muy bonito, lo hicimos con mucho cariño. ¿Cuánto vale, Marco? 60 mil pesos. Ah, 60 mil pesitos. Pesitos. Exactamente. Casi que lo que cobramos nosotros por ir a una fiesta de 80 mil. Sí, 15 dólares. 15 dólares. Uno de esos ejemplares con autógrafo vamos a entregar en nuestra fiesta de Halloween al mejor disfraz. El libro de Marocos. Bueno, está bien. Oígame, Andrés. Señor Fernando, dígame. ¿Está sancionada la Plaza de Medellín de Nacional? Por ahora sí, pero no ha salido todavía. A esta hora que estamos grabando todavía no ha salido la sanción de la Di Mayor ni de la Federación, que entiendo que va a ser conjunta. Están consultando con la FIFA. Me parece, Capi, que es una buena medida. Porque cualquier cosa que se tome aquí va a sonar seguramente, no, es que le dieron más a Nacional, no, es que le dieron más a Junior. A mí me parece que los dos equipos deben quedarse con cero puntos por ese partido. Y sacando la barata, porque tranquilamente podrían hasta quitarles puntos. Porque es que al hincha no le duele tan fácil el tema, ¿no? Al hincha, y si le dan los puntos de ayuda, entonces van a decir, ah, no, entonces las hinchadas, los visitantes, hagan lo que quieran porque le van a quitar los puntos de aloca. Entonces, hay que sentar un precedente. Y están consultando con FIFA, que FIFA sea además la que tome la decisión, o la que ayude a tomar la decisión, para que después no haya problemas con el TAS. Me parece que es prudente el tema. Pero que no se demore mucho tampoco, porque ya han pasado varios días y necesitamos una respuesta. Perfecto. Bueno, la primera estrella de Leopardo de Andrés en Marocco. Un, dos, uno, tres, cuatro. Me levanto en la mañana y en mi radio está El zoológico con todas sus grandes días Con sus chistes y concursos me hacen gozar Es el mejor desayuno que me pueden dar Y hasta el próximo episodio, donde escucharemos al jefe hablando De su participación en la invitación que le hizo la ACL, jefe, ¿no? La Asociación Colombiana de Locutores se cumplió 70 años y su presidente me invitó Está como un chupo, ¿no? William Vinasco Vicepresidente, exactamente Vicepresidente y toda la vieja guardia que se reúne Escucharemos eso al igual que muchos activos sonoros Y estaremos hablando obviamente de Halloween, ¿no? Claro que sí, Capi Y además vamos a estar entregando dentro del, se me olvidó otro premio Un kit con individuales, llaveros de 88.9 en la superestación Y esta es la fiesta a cachuchas También estaremos entregando en nuestra fiesta de Halloween La vamos a pasar muy bien Y aquí está la invitación que hace Valdemar Martínez Llega la fiesta Halloween más retro de la historia Con la superestación 88.9 y Full 80 Ya no tienes que esperar más para pedirle una canción a tus DJs favoritos Vive este domingo 3 de noviembre en las 12 desde Full 80 La mejor experiencia con tus DJs de 88.9 Deiza, Marocco, Fernando Pava y El Capi Mezclando en vivo los hits que te hicieron vibrar Compra ya tus entradas en preventa en el 317-574-1213 Porque retro Halloween solo hay uno Y es el de Full 80s y la superestación El Zoológico Podcast fue grabado en los estudios de 88.9 Edición, Juan Carlos Quiñones Control Master, Elmer Gutiérrez Redes, David Godoy Fotografía, Daniel Perdomo Producción, Lauro Urrego